Un espacio para la actualización y la apertura en temas como acceso abierto y repositorios de datos se ofreció en la Conferencia Internacional de Acceso Abierto y Datos Científicos, realizada del 15 al 17 de octubre en la Universidad de Costa Rica, con asistentes de países como España, Argentina y Canadá. Entre los temas expuestos resaltan la innovación en depósitos virtuales de publicaciones científicas llamados repositorios, que en Costa Rica es una herramienta en proceso de crecimiento. Ha sido una evolución relativamente positiva, las colecciones están creciendo, que es algo bastante positivo, y tal vez la parte en la que se debería realizar un esfuerzo es en la parte de visibilidad de esos recursos, es decir, ya tenemos recursos y ahora lo que es necesario es que esos recursos se vean desde el exterior. El esfuerzo para lograr el acceso abierto a la información y la creación de repositorios está en manos de diferentes unidades académicas y entidades de investigación universitarias. Una de ellas es la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, que busca abrir un espacio para la accesibilidad de datos, con la participación de docentes que asistieron al Congreso. Creo que en este momento nosotros estamos en una fase todavía de diseño, estamos en la fase de implementación. La segunda fase sería la de divulgación, la de capacitación, la de información. La presentación del nuevo repositorio de tesis realizado por el Sistema de Bibliotecas es una de las innovaciones presentadas en este Congreso, que a su vez informó a la comunidad universitaria sobre la importancia de eliminar las barreras que impiden compartir el conocimiento científico.